Señores, atención Chile, el Maratón está en movimiento, el Maratón de San Giarra ha comenzado, edición número 13, 33.000, un voluntario, 33.000 esperanzas, 33.000 atletas que están cumpliendo con un desafío, algunos nos saludan desde abajo, se despiden. Realmente la semana es previa al viaje, por supuesto, como amerita todo viaje, con mucha ansiedad, referente a que era un viaje diferente para mí, porque no era solo de turismo y de lacer, era también un desafío que me había propuesto desde enero, que lo tenía planificado, por supuesto eso le puso un condimento, un poco más de ansiedad a lo natural que uno se genera, ¿no? Y bueno, entrené esa semana, me cuidé igual de no esforzarme, no sentirme, o cuando el cuerpo me decía parar y descansar, paraba y descansaba, le hacía caso para poder llegar hasta acá. En realidad nunca pensé que fuera capaz de correr 10 kilómetros, estoy anotada en un campeonato, entonces la idea en el campeonato es correr todo el año 5 para prepararme, para recién el año próximo capaz proyectarme en hacer 10. Esto fue como una excepción a lo que tenía planificado hacer. La última semana fue una semana muy tranquila, cumpliendo con los entrenamientos suaves indicados por el profesor, y la ansiedad capaz que vino un poquito el día antes del vuelo, en sí por la preparación de todo y del viaje, pero bastante tranquila sorprendentemente. En cuanto al tema del viaje, la estadía, bueno, fue fantástico, tuvimos una suerte bárbara, que tuvimos, estamos teniendo un clima hermoso, y entonces para el cruce de la cordillera fue mágico. Yo personalmente no conocía Chile, sí, y la cordillera, pero ya en lo que es Argentina, y en donde dobla ya por Ushuaia, esos lugares, o al norte de Argentina, pero no en lo que era la parte chilena, ¿no? Maravilloso, está haciendo mayor calor de lo que esperábamos, y aparentemente en todos estos días era la misma temperatura. Por suerte yo no lo sentí en la carrera, porque al comenzar temprano, está fresco de mañana, aquí cuando baja el sol, enfría mucho, hay una diferencia térmica importante entre el día y la noche. Hoy de mañana estaba agradable, soleado, maravilloso, una energía impresionante, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, no corres solo, en ningún momento. Bueno, llegamos, fuimos a buscar el kit, ahí ya se vio que iba a ser un evento importante, porque ya estaba, había una expo deportiva donde entregaban el kit, y había un movimiento impresionante también de gente, de sponsors, vendiendo diferentes artículos, ropa, accesorios, indumentarias para carreras. Estaban ya los equipos sacándose fotos, mucho ruido, mucha energía positiva, ¿no? Con respecto al viaje fue el vuelo, bueno, salimos un poquito más tarde de lo que teníamos esperado, pero fue un vuelo sin ningún tipo de problemas. El cruce de la cordillera es algo muy lindo, en mi caso era la primera vez que lo hacía, así que estaba fascinada mirando por la ventanita del avión, y es algo muy lindo y muy recomendable. Y con respecto al kit, bueno, la expo running donde lo levantaba, era mucha gente, muchos puestos de venta de todo, cosas deportivas, mucho bullicio, como muy abrumador, muy abrumador, pero todo lo imaginado con respecto al evento, ¿no? O sea, era de esperar que fuera así, y a pesar que era el último día, había muchísima gente para levantar el kit. Una remera, bueno, que hubo opiniones desencontradas, hay quienes lo gustó, hay quienes no, como todo. Pero bueno, está, eso es lo habitual, ¿no? Nada que no pase en ninguna otra carrera con respecto al gusto personal por las remeras. Bueno, para quienes no gustan del calor, hoy en día es bastante caluroso para correr. La ventaja fue que se largaba temprano, y eso capaz que ayudó, pero igualmente lo iban a sufrir realmente, ¿no? Bueno, la carrera en sí estuvo fantástica. Santiago es una ciudad preciosa, esa es la primera impresión, digo, que a uno le da cuando llega aquí, muy arbolada en algunas zonas. Entonces estamos cerca de Providencia, o sea, estamos en un barrio residencial, digamos, y bueno, y hemos recorrido la zona hasta La Moneda, que es a donde comenzó la carrera, desde la Casa de Gobierno, los tres circuitos estaban separados. En un momento de la carrera, eso fue muy emocionante, casi al final, los últimos tres kilómetros corríamos por una avenida, que en una senda veníamos la multitud que estaba haciendo los diez kilómetros, y en la otra senda venían por el kilómetro diecinueve los que estaban haciendo cuarenta y dos. Entonces pasaba uno, y era como que nosotros alentábamos a los compañeros que estaban corriendo de la otra senda, ¿no? Muy emocionante, la llegada muy emocionante, unos paisajes preciosos, con montañas alrededor, entonces te hacen sentir como que estás en un cuento, y no, ¿qué estás vos? Ahí disfrutando de eso, ¿no? Como que algo que a uno no se le hubiera pasado por la cabeza, vivir. Por lo menos, no a mí, que no era deportista, que tuve una vida bastante sedentaria, realmente para mí, en este puerto plazo, fue un esfuerzo y un logro conseguir los diez kilómetros. La carrera fue una carrera muy organizada, cosas que nosotros no estamos acostumbrados en Uruguay, con respecto a las salidas, todo señalizado, con las horas, distintas horas que la gente iba saliendo, estaba todo bien coordinado. Un espectáculo de aviones, que entiendo que son aviones de la Fuerza Aérea de acá de Chile, las salidas con las salvatanas, creo que se dice, ¿no? Que también era algo llamativo. El día estuvo espectacular, o sea que ayudó muchísimo. Mucha gente en las calles alentando, niños grandes, familias, gente alentando desde las casas. Casas, bueno, corredores de todos los países, muchos países. Grupos de runners, que veíamos que estaban todos con su misma camiseta, todos bien identificados, corriendo todos juntos. Con respecto a los puestos de atracción, algo que nos llamó la atención a todos nosotros fue que nos daban el agua. Estaban todos con tapabocas, que suponemos que es por la higiene, ¿no? Porque ya nos daban todo en vasito, estaba todo en vasito, no había botellas, y las botellas también, perdón. Al final de la carrera, las botellas también las daban abiertas, así que suponemos que es por eso los tapabocas. Bueno, tenías puestos de control también, que estaban señalizados, todo muy señalizado. Puestos de emergencia médica también. Andaba, la ambulancia fue y vino muchísimas veces, la veíamos también en las motos, asistiendo en el recorrido. Suponemos que, bueno, no sé si eran voluntarios los que estaban también ahí durante la carrera, pero bueno, en fin. Todo muy organizado y muchas cosas que en Uruguay tendríamos que tomar como ejemplo para poder empezar a aplicarlas. Y bueno, ¿qué sensaciones te puedo decir referente a haber conseguido los 10 kilómetros? Lo que te cuento, hace cuatro meses que entreno, hacía dos años que venía pensando en que tenía ganas de correr. Yo fumé durante muchos años, entonces hice todo el proceso de dejar de fumar mucho tiempo. Es un día a día porque uno sigue, a pesar de haber dejado, tiene cierta adicción y entonces hay que cuidarse de no recaer. Y claro, ella había hecho otras cosas anteriormente, caminado, circuitos de kilómetros, organizados por supuesto, pero no tenía una actividad específica, más allá de pilates o alguna actividad así, como para decir, bueno, que no se endurezca tanto el cuerpo. Entonces para mí, digo, cada carrera de cinco que hago y esta de diez, en especial participar de un evento donde participan más de 30.000 personas es muy emocionante y es donde uno toma real conciencia de que es parte del universo o de este mundo, digo, o sea, te da como una sensación justamente de ser parte de algo y es muy emocionante, muy emotivo. Vale cada esfuerzo, cada dolorcito que uno pueda sentir a posterior, toda la ansiedad anterior y vale, vale la pena vivirlo. Lo aconsejo 100%. La sensación es felicidad por el esfuerzo para entrenar, por el esfuerzo para viajar, por el esfuerzo de terminarla y de cumplir con el objetivo. Es sensación de plenitud. Un mensaje para los que hacen o pretenden hacer sus primeros 21, creo que el mensaje es el mismo sin importar la distancia. Yo considero que sea cual sea la distancia y que ponerse un objetivo y trabajar para lograr ese objetivo. Simplemente eso. Esos locos que corren, que corren. No, 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 no Gracias por ver el video.